¡Aquí llegan tus tiburás! ¡Me quiero pedir una reunión! ¡Ven a que pasen! Luciana Fuster se encuentra fuera del Perú, casualmente igual que Flavia Laos, quien hace poco ganó un premio a Influencer Latina del Año. La novia de Patricio no ha querido quedarse atrás y ha demostrado que también tiene contratos en el extranjero. ¡Aquí llegan tus tiburás! ¡Me quiero pedir una reunión! ¡Ven a que pasen el extranjero! Sin embargo, se tomó un tiempo para divertirse con sus amigas al asistir al concierto de Bad Bunny. Luciana se mostró feliz y muy animada en el concierto, demostrando que también la pasa bien sin su enamorado. ¡Buen día! Tengo que hacer maleta. Ya nos vamos. Por ahí están todas mis cosas tiradas. Acabo de subir de desayunar. Y me imagino que cuando ya esté en el aeropuerto les voy a subir stories del concierto. O sea, de verdad, es algo que nunca puedes superar. Por otro lado, la integrante de Los Combatientes renovaría contrato con Esto es Guerra, ya que es una de las participantes más jóvenes del programa. ¡Vamos a la chica y salud! Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Aquí llegan tus tiburás! ¡Me quiero pedir una reunión! ¡Ven a que pasen el extranjero! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!